Como un plaquín Incrustado en el criterio del chofer Mantecoso Siempre soñé con una pared de equipos al reparo Hasta hoy Que el bajo no te entra No lo querés llevar Si vos supieras Mantecoso El placer que da Va a morir Alegrando esta angustia existencial Van, audio y agua Es que busqué Esta forma de brujadas A parlantes Siempre pase El alma suena el viento Campanas de cartón La madre de este invento Fue la angustia Fue la angustia Fue la angustia Fue la angustia Sente al no te entra Si vos supísos Estas son asistentes Fue la angustia Al no te entra Al no te entra Conceso si es Fue la angustia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video